El mundo echa para adelante gracias a la rueda. Desde que se inventó por allá, en el año 3500 a.C. en Mesopotamia, la civilización no ha parado de avanzar. Las hemos tenido de madera, de hierro y ahora las tenemos de caucho. Enderezca. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Enrique Ruiz. Don Enrique, ¿cómo le va? ¿Hace cuánto? Ejerce esta labor de cambiar llantas y reparar llantas. 1996. Ah, no, usted es vieja guardia en esto de la... ¿Cómo se les dice? Montallantero, montallantista. Montallantero. ¿Cuál es la razón principal para que se pinchen las llantas? Más o menos el 60% es por tornillos, puntillas o algo así. Y el 40% es por los huecos que hay aquí en Bogotá. Ah, o sea que a pesar de que hayan buenas llantas, la embarrada está en las calles. Exactamente. ¿Usted en qué se transporta y cuánto se demora en llegar de su casa al trabajo? Me transporto en vehículo propio y más o menos me estoy demorando desde 45 minutos a una hora. Antes era media hora. Y lamentablemente con esto de las obras que están por todo Bogotá, colapsó la ciudad. Lo que dijeron muchos, que eso no pasaba nada por tanta hora. Pues claro, porque un senador, un alcalde, cualquiera que tenga un grado de acá de política, va en carro de político, va con escoltas. Entonces pasan por cualquier sitio y tienen que abrirle uno paso como si fuera una ambulancia. ¿Será que en Colombia el transporte está pinchado o anda sobre ruedas? ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su medio de transporte favorito? Caminar. Caminar. Muy bien. La bicicleta. Transmilenio. Las dos patas. Las dos patas. Transmigo Uber. ¿Cómo se puede mejorar el transporte en Colombia? Son muchos problemas. ¿Tengo una solución? No hay. ¿No hay soluciones? O sea, estamos jodidos. Sí, es Colombia. Adopentando la cantidad de buses. ¿Y qué dice su amigo? Echarle ganas. Echarle ganas a todo. Ya, así es. Las vías también, las rutas. Vendiendo menos vehículos. ¿Metro? Metro. Chatarrizando los vehículos viejos. Haciendo más ciclorutas y ser más prudente al pasar los semáforos. Teniendo como más, no sé, como empatía. Más empatía. No hacen falta buses, sino empatía. Esa es la opinión de la gente. Siga usted en Estudio Vicky. No, mentira, es eso no va. La cámara es una de las ruedas que con sus iniciativas se preocupa por avanzar el transporte en Colombia. Ustedes rueden que yo les voy mostrando cómo se trabaja. Su nombre, por favor, ¿cómo está? Hola, hermano. Jaime, Jaime Raúl Salamanca. ¿Qué partido pertenece usted? Verde. Verde Alianza. Hola, Verde. ¿Representante de qué región? Yo soy boyacense, la tierra de la libertad. ¿Cómo está el transporte en Colombia? ¿Estamos varados? ¿Estamos pinchados o esto va sobre ruedas? Estamos un poquito pinchados, la verdad. Hay muchas necesidades, sobre todo en materia de infraestructura. También para combatir el tema de la accidentalidad vial, creo que también hay un rezago muy grande en nuestro país. En materia, obviamente, de legislación estamos cortos. Hay mucho transporte ilegal, temas de motocicletas. Bueno, una cantidad de desafíos que son importantes y sobre todo un tema que hoy en día queremos darle un impulso grande a la sexta y es el tema del impulso a medios alternativos de movilidad, especialmente ambientalmente sostenibles, el uso de la bicicleta, entre otras cosas. ¿Monta usted bicicleta? No mucho soy más de fútbol, pero sí, sí. Boyacá es la tierra de Nairo Quintana, de todos los grandes. No soy tan bueno para la bicicleta. No sé montar bicicleta. No, pues, hombre, espera, si no vas a ver montar bicicleta. Pero mi deporte es el fútbol. Fútbol. ¿Y usted? ¿Pero en qué posición juega? Yo soy el 10 del equipo. ¿El que mete los goles? El que hace los pases para que... O sea, el James Rodríguez de Boyacá. Bueno, digamos que en la política algo así. Buen jugador, buen jugador. ¿Qué iniciativas ha presentado para mejorar el transporte en Colombia? Bueno, directamente no hemos presentado ninguna, pero sí tenemos la responsabilidad, o espere, verá, papá, de trabajar varios temas que son importantísimos ahora, como el Código Nacional Ferroviario, que hace 100 años no se actualiza en nuestro país, que ya se radicó ponencia y que lo estamos discutiendo en la Comisión Sexta de la Cámara, y se viene la discusión del nuevo Código Nacional de Tránsito, que hace 20 años no se actualiza. ¿Y usted qué opina de tanto peaje? A mí, por ejemplo, me encantan las carreteras de Boyacá. Hay carreteras de carreteras, Dios santo. Allá hay muchas necesidades de vía. A ti ya no me gustan las carreteras de Boyacá. No, Boyacá es muy bonito, pero en algunas regiones hay que llevar campero, porque aún estamos muy atrasados en el tema de vías. ¿Qué opina usted del pico y placa? ¿Le parece buena esa medida? Yo creo que sí, aunque no es la solución. Los sistemas de transporte integrado y masivos son la solución. El uso de la bicicleta es la solución. Estas patineticas eléctricas y esos sistemas alternativos son chéveres, son súper, porque son maneras más eficientes de desplazarnos, de movilizarnos. Una planeación del territorio también mucho más eficiente, que evite que estemos mucho tiempo en las vías y más viviendo dignamente, y me parece que es lo más... ¿Maneja usted? Yo sé conducir, sí, efectivamente. ¿Y ha echado alguna vez un madrazo así por la ventana? Yo creo que todos los colombianos que se respete, ha echado madrazo desde la ventana, aunque he mejorado mucho. Creo que tener cultura vial es importante y tener paciencia en las vías es fundamental. ¿Tiene algún parte en su haber? Sí, claro, por exceso de velocidad. El Toretto, le dicen aquí en el Congreso, el señor Toretto. Y impugnelos de todo, impugnelos de cumplir. Nosotros, los congresistas, tenemos que dar ejemplos. Hola, mi nombre es Julián López. Representante... Representante del Valle del Cauca, del partido de la U, pero el progresista de la U. ¿Su nombre? Eduard Triana. Eduard, ¿qué partido representa? Centro Democrático. ¿Su nombre cuál es? Dolcey Torres, representante liberal por el Departamento de Atlántico. El nombre de Dolcey lo ha hecho famoso, sobre todo, Dolcey Gutiérrez. ¿El músico? ¿Y le gusta el vallenato, obviamente? Claro. ¿Qué opina usted de la canción, a ella le gusta la gasolina? Chévere, para la rumba. La rumbíe mucho. Uy, esa canción es vieja. No, es vieja, claro. Sí, esa canción es de los primeros reggaetones. Uy, eso sí era, sí, se llamaba reggaetón. Eso es reggaetón clásico. Ah, reggaetón clásico. Los clásicos del reggaetón. Del reggaetón vintage. Eduard, ¿se maneja? Sí. ¿A qué edad aprendió a manejar? Uy, yo aprendí a manejar como es, de los 13, 14 años. Ah, un pelado. Sí, un peladito, sí. Un pelado. ¿Y cuál fue el primer carrito que le metió mano? El EJ80 de los viejísimos, no el 87. ¿Saló usted el carro? Saló, saló. Así dice, eres mi tierra, va a salar el carro. No, no, se pasó bueno. ¿Pero sí dio un besito en ese carro, al menos? Sí, claro, ahí fue donde empezamos nuestras primeras salidas de Galar. ¿Usted maneja? No, no, tengo muchos años sin conducir. ¿Se estrelló alguna vez? Sí, me estrellé empezando en estado, fíjate tú, de alicuramiento. En esa época no habían esos controles y entonces apenas aprendiendo a conducir, me estrellé y por eso dejé de conducir. ¿Cuál es la opinión de Eduard de las aplicaciones de transporte? Esas aplicaciones pues han ayudado obviamente a la movilidad, han ayudado como otras alternativas, especialmente por el servicio público de los taxis que ha sido un poco regular y eso ha generado que los usuarios busquen otras alternativas. Hay que regularlas porque es compleja la situación de que hay una competencia no equilibrada. ¿Qué opina usted del pico y placa en las ciudades? No, medida chimba, no pasa nada con esa medida, pero bueno, digamos que nos ha tocado un poco comenzar a acotar la participación de los vehículos particulares en las vías, pero yo creo que eso ya cogió carrera, eso no lo detiene nadie, inclusive ya en ciudades intermedias ya quieren aplicar el tema del pico y placa. Es una buena alternativa pues porque la gente descongestiona y nos damos cuenta de ello, por ejemplo, salir un sábado en Bogotá es imposible, salen todos los vehículos y normalmente que sale uno pues a almorzar o a una salida de la familia es imposible moverse los sábados y los domingos ya se está congestionando más. Pero sí, pienso que es una medida, una alternativa interesante. Funciona, pero se puede mejorar. Sí. ¿O ha participado en iniciativas para mejorar el transporte en Colombia? Sí, sin duda, en varias. Mire, yo soy del Valle del Cauca, ya tenemos un problema gravísimo en Cali con el mío, que está quebrado, Dios mío, ¿cómo haremos para salvarlo? Hay que invertir una plata importante allá, le hemos dicho al gobierno nacional que nos ayude con ese propósito, pero al mismo tiempo siento la clase política que nos ha dirigido en Colombia ha tomado malas decisiones en el tema de transporte público y eso nos tiene hoy las principales ciudades del país colapsadas y esa Colombia profunda desconectada. Hay varios temas que se van a hablar en la comisión, dentro de ellos viene un tema ferroviario, es un proyecto de ley ambicioso del gobierno nacional, donde quiere reactivar todo el tema ferroviario antiguo para poder facilitar un poco el tema de carga, de transporte de carga y obviamente alivianar todas las afectaciones que tienen las vías nacionales a causa de los proyectos de carga. Así mismo, aprobamos un proyecto de ley aquí en la comisión que tiene que ver con reducir el SOAT, el valor del SOAT al 50% para que pueda ser adquirido mucho más fácil y que no haya tanta evasión en el tema de motos y carros. Como pueden ver, en la cámara se trabaja desde distintas miradas en el transporte. Estas son cinco cosas que sabrás de la cámara en un minuto. Uno, en la comisión sexta se tratan los temas de transporte. Si vas para esa comisión, pregunta en portería por la comisión de transporte y comunicación, que así se llama. Dos, la comisión de transporte está compuesta por 18 miembros de la cámara de representantes. Tres, en esta comisión se tocan temas como tarifas, obras públicas y desarrollo turístico. Eso afecta su bolsillo y para dónde pueden ir los impuestos. Infórmese. Cuatro, en la cámara se han presentado proyectos sobre transporte que piensan en el medio ambiente. No solo es movernos, es cuidar el planeta. Cinco, esté pendiente de las transmisiones y de las redes. Su voz también es importante para mejorar el transporte. Entonces, ¿y cómo anda el transporte en Colombia? ¿Está pinchado o anda sobre ruedas? Yo pienso que anda muy pinchadito, pero tiene muchos alcances en este Plan Nacional de Desarrollo, porque además de la conectividad a través de las vías de doble calzada, está contemplado el tema de las vías terciarias. No, pinchadísimo, pinchadísimo. No pasa nada con el transporte público. Hombre, organicémonos bien. Muy chéveres las iniciativas que están teniendo aquí en Bogotá respecto del metro, que si subterráneo, que si elevado. Lo importante es que podamos converger todos los ciudadanos alrededor del transporte público, para que se monte el estrato 6 y el estrato 1, todo mundo rápido. Y hoy no tenga que pasarse la gente dos o tres horas en transporte público o en un carro particular para llegar a su lugar de trabajo. No, porque siempre cuando los políticos hablan de temas serios, se hacen así. ¿Por qué? No sé, eso es como un tema de movimiento de las manos. Siempre estamos hablando así. Y se ponen con un tono, eso sí, entonces, colombianos y colombianas. Es este, es este. Pero es un tema más como de formalidad y de diplomacia, lo llamamos nosotros. Pero no, si usted no... Yo hago así. No, usted se hace así, le gusta así. Don Enrique, ¿usted de qué región es? Bogotano. ¿Y sabe que su región tiene un representante en la Cámara que lo representa? Pues realmente nunca lo he visto. ¿Usted qué cree que hacen en el Congreso para mejorar el transporte en Colombia? Pues realmente al momento no sé por qué. Bogotá sigue igual. No hemos visto nada de cambios. No hay mejora, usted no ve nada. No hay mejora, vive tras milenio. ¿Qué lo motiva a usted a conocer la Cámara de Representantes? Ir y ver si sí es verdad todo lo que dicen que ellos hacen. ¿Usted va a ir a carearlos, a frentearlos? Claro. Pero no lleve cruceta. No, eso sí, no. No hay necesidad. Vamos a hacer es con palabras, don Enrique, con argumentos. Sí, señor. Don Enrique, entonces, ¿usted qué es el que pone aquí a andar los carros? ¿Por qué no me acompaña a la Cámara? Y vamos a ver qué proyectos están andando para mejorar el transporte en Colombia. Claro. Hágale, pues. Déjeme termine aquí. ¿Yo dónde le pongo esta? ¿Esta dónde va? Va al otro lado, tranquilo. Venga, a ver, yo le hago porque... ¿Qué hora es, don Enrique? No, ya se nos hizo tarde. Pero, hombre, y salimos con tiempo, pero... Pero yo le dije que no se metiera por ahí. Todo está tapado, todo tiene huecos, todo está fregado, uno ni sabe ya con qué cantidad de tiempo tiene que salir para llegar temprano a las citas. Eso sí es verdad. ¿Cómo está, hombre? Mucho gusto, Checho. Le presento aquí a don Enrique, ciudadano, que viene aquí. Ahorita nos vamos a ver con un representante, pero aprovechamos que están las camionetas aquí afuera para hablar con un conductor, para que nos cuente un poquito de cómo es esa cuestión ahí de las camionetas, que la gente tiene ahí como mucha curiosidad, de que si las camionetas son blindadas, que no son blindadas, que quién las maneja, que cómo es el asunto ahí, que la gasolina, que tal. Entonces, Juan Camilo, ¿hace cuánto trabaja usted transportando? En la cámara estoy trabajando ya dos meses. Ah, usted está... Estoy de nuevo. ¿Pollo? Sí, señor. ¿Pollo aquí antes que hacía? Igual, de escolta, pero particular. ¿Cómo es esa vuelta de manejarle ahí a gente importante? Pues no, normal. ¿Usted le maneja a uno o le maneja a varios? No, a uno normal. ¿Y tiene que usted manejarle a toda hora o tiene usted un horario? Sí, eso es 2400. ¿Usted lo cogen durmiendo, está ahí? No, mano, que lo necesito ahorita para que me transporte tres de la mañana. ¿Tiene usted que levantarse y salir disparado para allá? Camioneta acá, porque siempre, por lo general, se deja la camioneta aquí en el Congreso. ¿Y usted se va atrás de mí? Exacto. ¿O coge su carro? No, yo tengo moto. Ah, no, bien. Y bacano manejar un animal de esos, así como que grandes. Se siente un poquito así, como impotente. No, impotente, no, porque eso es otra vaina que usted es. Que está impotente, no, imponente usted manejando, manejando un carro de esos. ¿Y se entera usted de chismes ahí? Usted estaba escuchando y dice, hijo de pucha, yo no sabía de esto. Por lo general no, los representantes o los senadores siempre mantienen pegados a su teléfono y no mantiene eso. Poco chisme ahí, poca vaina. ¿Le quiere preguntar algo, don Enrique, aquí al amigo? ¿Y qué opina usted sobre el valor de la gasolina ahorita? ¿Usted qué tiene en moto? Sí. Está caro, caro, caro. Ya uno que irse a algún lado que pasee, uno como que lo piensa ya dos veces porque, pues, está casi prácticamente el doble de la gasolina de lo que estaba antes. Esto es, no, uno como que se mide o en andar rápido, porque cuando uno anda más rápido, pues, se mide más y entonces uno como que ya es más moderado en eso para evitar el gasto. Sí, don Enrique, está cara la gasolina. Yo le dije. Vamos a ver, porque, a ver qué respuesta nos dan. Vamos, pero don Enrique no se ve que hay que el hombre tiene que ahorita seguir a manejar. Por fin, don Enrique. Así que en 11 lugares ahora, acá está el hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí el nombre del club. ¡Viejo Gerson! ¡Viejo hermanito! ¿Cómo va la casa? Mucho gusto. Placer. ¿Qué es Luis? Gerson, montaño. Amigo, amigo aquí del congreso. Don Enrique, se lo presento, Gerson, don Enrique. Don Enrique tiene, es experto en carros. El man sabe carros de mecánica, de llantas, de montallantas, de camiones de aceite, todo. El hombre es el que sabe. ¿También sabe de motos? Sí, señor. Mucho gusto. Lo que necesite. Yo tengo una motito. Ah, bueno. ¿Se la presento? ¿Sí conduce? Sí, claro. ¿Moto o carro? Le traje aquí a don Enrique porque él está ahí como con dudas en la cabeza y quiere hacerle un par de preguntas. Sin corchar. Sin corchar. No, son fáciles. La primera. ¿Qué opina del alza de la gasolina ahorita como estamos? Yo estoy de acuerdo. Pero que suban unos, pero que bajen otros. En mi región quiero que bajen. ¿Y acá también? En los estratos 5 o 6 que suban para compensar. Hay unos estratos a los que hay que subsidiar y hay unos estratos a los que tienen que comprar para poder sostener el negocio, mantener la economía flotante. Voto por Gerson. ¿Qué? Yo creo que sí. Sí, esa me parece. La otra pregunta. Nosotros aquí en Colombia, más o menos el 60% de las gasolinas es de acá. ¿Ya? ¿Por qué están cobrando ese costo si no debería ser así? Hay países en los cuales es más barata la gasolina que acá. Lo que pasa es que el Estado colombiano no tiene la suficiencia en la economía para subsidiar como sí lo pueden hacer los Estados Unidos. Nosotros exportamos gasolina y luego importamos para el consumo acá. Luego ese proceso de exportar la gasolina o petróleo y luego traerla acá, pues sale costoso y la economía acá, digamos, se incrementa. Pero luego ese porcentaje no se los lleva a Ecopetrol. Porque según lo que yo leí, ¿sí? A Ecopetrol le sale, digamos, a 40 pesos y nos la vende a 200. ¿Qué hace el Estado colombiano con los recursos que generan de la empresa estatal de petróleo a hacer inversiones a las necesidades básicas de la población que más lo necesita? ¿Eso es lo que hace? Pues sí. ¿Eso es lo que tenemos entendido? Pues sí. Y eso es lo que está haciendo. La siguiente pregunta. Pero respire, don Enrique, lo veo que se está calentando. Acá toca, Marcin, habla rápido. Le traje un gallo bravo hoy. ¿Está de acuerdo a que a usted le den camionetas del Estado? No me las dan a mí. Se las dan al representante de la C3 número 10. Es decir, el Estado debe garantizar la protección y la vida de ese elemento que hoy tiene una representación por una elección popular. Entonces, que si estoy de acuerdo al que representa la dignidad, sí. Y esta vez soy yo. Yo, como un ciudadano cualquiera que ande en una moto tranquilo, para arriba y para abajo, pues no me importa, no me interesa. Pero la dignidad es lo que protege al Estado y luego diría, estoy de acuerdo. ¿Y también está de acuerdo a que usted pague los gastos de esas camionetas? Digamos que... ¿Usted paga los gastos de su moto? De la mía, sí. Y de la camioneta, en alguna... ¿En este momento es suya o no es suya? Yo no me llego a nada. Exacto. Eso porque eso es del Estado. Ahí va la pregunta, Gonzalo. Como usted se monta en la camioneta, ¿está de acuerdo a que le cobren por todos los gastos de la camioneta o no? Es que los asumimos. Las lavadas, el combustible, las condiciones generales, asumimos nosotros los representantes. Y no solo yo, todos. Y la última. ¿Hay algún proyecto de ley que nos beneficie a nosotros? Automotores. Somos herbitecas. Proyecto puntual como tal, no. Pero nosotros estamos en la comisión sexta que se encarga de todo el tema de transporte. Y a todos los proyectos, las iniciativas que se vienen presentando, que son beneficiosas para la población. Siempre hemos dicho, apoyamos esa iniciativa. Y si lo beneficia a usted, pues. Mejor. Sí, también. Gracias. Bueno, no fue tan... Yo un momento vi que se puso un poco caliente. Le dije a don Enrique que no traje una cruceta, que no era necesario. Él iba a cargarse su cruceta. Dijo, allá voy a bolivar cruceta y me van a escuchar. Pero no, ya la cosa... ¿Quedó usted satisfecho con sus respuestas? Sí, sí, sí. Despejó mis dudas. ¿Cómo vio usted ayer son las preguntas de don Enrique? Yo estoy de acuerdo que las hagan y que las hagan más duras. ¿Por qué? Porque hay temas que nos negamos a responder o hay cosas que no se conocen. La gente tiene la percepción de que en el Congreso a un representante, a un senador, le dan todo. Le dan un vehículo, le dan combustible, le dan alimentación, le dan de todo. Eso no es así. Le dan un vehículo y le ponen un conductor de la UNP. El resto es sosténgase. Y eso tiene que quedar claro para la sociedad en general, de que no es así, pero que no es bueno tampoco estarlo ventilando. ¿Y por qué es importante oír a la gente? Oye, porque es que las necesidades y la realidad se vive en cada uno de los barrios y en cada una de las veredas de las zonas dispersas de este país. La gente que vive en las comunidades, que vive en los barrios, los que tienen los pequeños, los medianos negocios, son los que sienten el golpe de la política pública que nosotros, o del diseño de las leyes que nosotros realizamos acá en el Congreso. Si ellos nos vienen y nos dicen, oiga, usted me está dando en esto, en esto, en esto, es necesario escucharlo y tratar de ajustar ese futuro. Ya para irnos, ¿el Congreso anda sobre ruedas o está parado, pinchado? El Congreso hay que echarle aire en esas ruedas para que... ¿Hay que hacerle cambio de aceite? Hay que hacer ajustes. Ajustes. Vamos bien, tenemos un gobierno de cambio, un gobierno de transición. No todo es perfecto, estamos construyendo. Hay gente que quiere tener un país mejor, pero no se logra de la noche a la mañana, pero vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos por el camino que es. Ya, no es más. Listo. Gerson, muchas gracias. Bueno, eso me va a hacer. Bienvenido. Vámonos, don Enrique, ya. Listo. En la camioneta de Gerson, vean. Esa camioneta es para todos los colombianos. Montémonos en esa. Oiga, háganos ruta, Gerson. ¿Cuándo vienen para yo llevarlo? A novas. Vengo los viernes, que yo no vengo. Venga con el protector. ¿Cómo le pareció la experiencia? Oh, chévere. Pues en el comienzo un poquito de miedo. Sí. Pero después ya, todo bien, todo bien. Y ya que usted ahora aquí ya conoce, no se animó a montar su propio partido, el partido de los montallanteros de Colombia. Sería bueno, pero eso también tiene que tener ingresos. Pero usted, o sea, usted ahí tiene sus modos. No, 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 tanto. Hasta allá no. ¿No le da? No, no. ¿Para? No, primero que todo estudio. Ah, primero el estudio. Bueno. Y, pero usted aquí con tanta camioneta, ¿sí aguanta como montar negocio aquí con esta gente? Ahí sí habría negocio. ¿Hay plata ahí? Claro. En vez de, sí, sí, tiene razón. Usted en vez de meterse en vainas, en terrenos ahí como pesados, mejor sacarles billete aquí por el lado de las camionetas. Claro. Los negocios siempre se hacen con los que tienen, con los que tienen platica. ¿Y quiere mandarle un consejo a la gente para que se pinche menos? El mejor consejo es vaya frecuentemente a una serviteca y calibre las llantas de su carro. Bueno, don Enrique, ya vámonos. Gracias. Esto ya va a llover y yo no quiero que usted se me moje. Vámonos, porque mire. Su pelada. Vamos. Vamos, pues, don Enrique, porque esto ya se acabó. Aquí no dieron nada. Si me toca decidir entre la moto y mi esposa en una ruptura, me llevo la moto. Don Enrique, ¿sé de qué región es? ¿Cogotano? Eh, ¿cuál es la siguiente? ¿Perdón? Edwin. 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 No, se desconcentraron. ¿Hizo el amor en ese carro? No, no, no. No, no, no. Ay, perdón, no tengo fan. Dale, chao. Corra, que la chinesa se va de fan. Dos. ¿Y qué dicen, chechón? No puedo. Con permiso. ¿Y esto qué? ¿No lo llevo? No. Es un regalo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para dónde va, vecino? Ayúdenlo con puestos.